Por todo, le paso con aquí, yo soy de Sin Amigos Pero báilalo, báilalo hasta abajo La nueva, nueva La de Azul Bueno, sí Gracias, Ron Ron Sonido Buena Richard Hola, hola, hola Y eso Dos, me despira, hola, hola El chacho, no me ha guardado nada de lechón Me sirve Sonido Dos Hola, 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 hola Yo un día escogí el camino tratando de olvidarte Sin pensarlo dos veces de tu lado me alejé Yo era en todo el camino con tu recuerdo en mi mente Sin pensar mi destino he llegado a comprender Y lo canta Chorrillo Yo no quiero separarme nunca más de ti Yo no quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Y mi hijo, mi hijo, amor Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Y mi hijo, amor Para las comadres Aida y Kirle Estás Estás Juro que tres metros de bolanza Me compara Brian Ahora sí Hasta las seis de la mañana Felicitario Kirle Que viva el santo Que viva el santo Un día escogí el camino tratando de olvidarte Sin pensarlo dos veces de tu lado me alejé Lloré todo el camino con tu recuerdo en mi mente Sin pensar mi destino he llegado a comprender Yo no quiero separarme nunca más de ti Yo no quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho Lula Porque me haces falta Porque eres mi vida Único amor Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Único amor Yo no quiero separarme nunca más de ti Yo no quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Único amor Porque sufro mucho Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Único amor Música 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 ¡Suscríbete al canal!